Vota por el PRI El PRI te escucha, se compromete, el PRI si cumple Vota por el PRI, es Marco Vela, Felipe Cervera y Juan Martín Vota por el PRI, el PRI te escucha, se compromete, el PRI si cumple Vota por el PRI, es Marco Vela, Felipe Cervera y Juan Martín Vota por el PRI, tu voz es lo más importante, todo este tiempo de PRI Toma nota, tu decisión y tu voto para el PRI, la mejor opción, el cambio verdadero Tricicleros, taxistas, mototaxistas, jornaleros, jóvenes y campesinos Juan Martín quiere trabajar, ayudar y hacer un cambio verdadero El PRI te escucha, se compromete, el PRI si cumple Vota por el PRI, es Marco Vela, Felipe Cervera y Juan Martín Vota por el PRI, este 7 de junio te invito a que tú decidas Tu voz es lo más importante, vota por Juan Martín Juan Martín, 7 de junio te invito a que tú votes por Juan Martín Juan Martín, 7 de junio te invito a que tú votes por Juan Martín El PRI te escucha, se compromete, el PRI si cumple Vota por el PRI, es Marco Vela, Felipe Cervera y Juan Martín Vota por el PRI, el PRI te escucha, se compromete, el PRI si cumple Vota por el PRI, es Marco Vela, Felipe Cervera y Juan Martín Vota por el PRI, este 7 de junio te invito a que tú decidas Tu voz es lo más importante, vota por Juan Martín Juan Martín, 7 de junio te invito a que tú votes por Juan Martín Juan Martín, 7 de junio te invito a que tú votes por Juan Martín El PRI te escucha, se compromete, el PRI si cumple Vota por el PRI, es Marco Vela, Felipe Cervera y Juan Martín Vota por el PRI, el PRI te escucha, se compromete, el PRI si cumple Vota por el PRI, es Marco Vela, Felipe Cervera y Juan Martín Vota por el PRI Este 7 de junio, vota por el PRI, Juan Martín para presidente de Xuscap Y vota por los diputados, Marco Vela y Felipe Cervera, por Uyucatá Mejón El PRI te escucha, se compromete, el PRI te escucha, se compromete, el PRI